Mientras estás en casa para prevenir el COVID-19, los delincuentes intentarán la extorsión telefónica. Si llaman sin identificarse, cuelga. Si llaman porque tienen una llamada pérdida tuya, cuelga. Si llaman y dicen que son del banco para pedirte el número de tarjeta, cuelga. Si llaman llorando, dicen que es un familiar y te piden dinero, cuelga. Si recibes una llamada sospechosa, repórtala. Gobierno de Jalisco ¡Gracias!